Palmas arriba, vamos que nos estamos yendo Pará, 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 cortame la música, cortame la música, cortame la música Les voy a presentar a mi hermano, el Miki, lo tengo aquí en el teclado, Miki Pará, pará, ¿quieren bailar? Miki, la gente en colectividades quiere bailar, métele power Sabor, dale más, dale más, dale más Pero mira que aburrida es a tu cara, es a tu cara Pero mira que aburrida es a tu cara, es a tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal, que a este ritmo no lo tienes que parar Pero no te deprimas, no te pongas mal, no te reprimas, que seguro te va a gustar Es que mover la cintura como el chocín, sí, sí, mover la corita como el chocín Todo el cutito bailamos agarradito, apretadito, y apretadito Todo el cutito bailamos agarradito, el baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito Ok, ok, ok Todo el mundo haciendo el trencito de abajo A la frente se arranca el tren Y dice Y un pasito pa' delante, 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 y un pasito Pero mira que aburrida es a tu cara, es a tu cara Pero mira que aburrida es a tu cara, es a tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal, que a este ritmo no lo tienes que parar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, que a este ritmo no lo tienes que seguro te va a gustar Porque es que mover la cintura como el chocín, sí, sí, mover la corita como el chocín Todos el cutito bailamos agarradito, bien, apretadito, bien, apretadito Todos el cutito bailamos agarradito, bien, el baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito Yo sé que va a gustar el tren, nos vamos marchando con el trencito Y dice un pasito pa' delante, y un pasito pa' delante, y un pasito pa' delante, y marchando Cucu, 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 Cucu Apriete Cucu, 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 Cucu Y dice Y de un pasito para atrás y chucu, chucu, para atrás y chucu, chucu, para atrás y chucu, chucu, para atrás Cucu, 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 Chucu, Chucu, Chucu ¡Chao, chao, 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 chao! Gracias, alta gracia Gracias a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy Gracias al intendente Facundo Torres A toda la comisión ¡Nos fuimos! Gracias a Cristian Mores y también Maestro de la locutora ¡Sabor! ¡Rita ya! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Señoras, señores! ¡La Joda! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡La rompieron! ¡Bien, chicos! ¡La Joda hoy aquí! Genios absolutos aquí en el escenario del encuentro de colectividades ¡Fijate, Mariana, el público!